Nací en la ciudad de York, Inglaterra, en el seno de una buena familia. Mi padre llegó de Brema, su tierra natal, donde hizo una considerable fortuna. Cuando se retiró de los negocios, se casó con mi madre, quien pertenecía a la familia Robinson, una de las mejores del condado. De ahí se deriva mi nombre, Robinson Kreutzer, transformado luego en el de Crusoe. Ahora, toda mi familia y yo firmamos así. Tuve dos hermanos varones más grandes que yo. El mayor murió en la guerra. Del segundo siempre he ignorado lo que habrá sido de él, y su destino es un enigma para mí. Mi padre siempre se preocupó por darme una educación esmerada, e incluso él mismo me impartió algunas clases, y luego me envió a una escuela fuera de la población donde vivíamos. Su intención era hacerme estudiar leyes, pero mis planes eran muy distintos. Formaba mil sueños sobre mi futuro, y me dominaba el pensamiento de navegar. Cuando mi padre adivinó mis intenciones, no tardó en aconsejarme para que cambiara de opinión, pero todo fue inútil. Y sin temer las consecuencias, el primero de septiembre del año 1651, día fatal, Dios lo sabe, subí a bordo de un buque que llevaba carga para Londres. Muy pronto comenzaron los infortunios, pues apenas la embarcación salió del puerto, se levantó un fuerte temporal y el mar comenzó a agitarse con una violencia espantosa. Como nunca había navegado, el malestar y el terror se apoderaron de mi cuerpo y de mi alma. Reflexioné enseguida sobre mi conducta. Deseaba regresar y dejar de ser un hijo holgazán y desobediente. Cuando pasó el mal tiempo, quebranté mis juramentos de volver a casa y olvidé mis reflexiones. Luego de unos días de navegación, el mar volvió a crecer y nos enfrentamos a la más terrible de las tormentas. La embarcación zozobró y fuimos rescatados por otro barco y llevados a la costa. El susto fue enorme, así que decidí, con los pocos recursos que aún tenía, viajar por tierra a Londres. Conocí al capitán de un barco que acababa de llegar de Guinea, y tras hacernos amigos, realizamos algunos viajes y negocios juntos. De ese modo pude reunir una pequeña fortuna. Por desgracia, mi amigo murió. Pero me quedé con su embarcación y seguí navegando hasta que un día un barco pirata nos atacó. Eran tantos hombres y venían tan bien armados que nuestro buque quedó completamente desmantelado y no tuvimos más remedio que rendirnos. Me separaron de mis compañeros y el capitán pirata decidió conservarme a su lado como parte del botín, sirviéndole como esclavo. Me llevó cautivo hasta su casa. Yo tenía la esperanza de que al menos podría ir con él en sus viajes por el mar, pero pronto la perdí, porque me obligaron a realizar los trabajos que hace un esclavo en la casa de su amo. Transcurrieron así cerca de dos años hasta que un día logré escapar en una embarcación del mismo pirata, llevando conmigo a un muchachito que también era esclavo de aquel hombre. Después de varios meses de aventuras, una nave portuguesa nos rescató.